¿Qué onda, banda? Acabo de dar una corrección a un animal, que alguien me diga qué animal es este. Miren, está raro, me lo encontré, yo pensé que era un pato. Véanle las patas, válgame. ¡Eh, quieto, puto! ¡No me estoy tricoteando! Mira, va a tener un zoológico en su casa, se lo voy a llevar a ella. Pero vean, es un animal raro. ¡Ah! ¡Me picó! ¡Ay, con tu pinche madre! ¡Ah! ¡Me está picando, banda! ¡Ah! ¡Culero! ¡Ah! ¡Puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Ah!